Hola innovadores y emprendedores de Chile, mi nombre es Marcelo Romero, soy Jefe de Innovación de Arauco y en esta oportunidad les voy a enseñar una nueva herramienta de innovación que se llama el Producto Mínimo Viable. El Producto Mínimo Viable es una manera de tangibilizar un modelo de negocios, cuáles son las propuestas más relevantes dentro de un modelo de negocio, cuáles son las alternativas de soluciones y los supuestos que hay detrás de cada uno de los elementos del modelo de negocio. La idea de este Producto Mínimo Viable es tangibilizar las dimensiones más relevantes o los supuestos más relevantes y probarlos en la realidad. Un Producto Mínimo Viable puede ser desarrollado como un objeto tangible, puede ser un servicio y de esta forma poder encontrar soluciones o distintas soluciones a las alternativas de soluciones. Así que ya lo saben, una nueva herramienta para ustedes y atrévanse a innovar. ¡Gracias!